Shalom, amados Sahin, amas, ayo de gozo y paz, que el eterno les bendiga y les guarde. Ciertamente en las próximas ministraciones de la segunda carta de Kefas, de la primera carta de Juan y demás, de Yohanan, hay mucho que vamos a aprender muy profundo, amados Sahin. Van a ver cómo el Ruaj HaKode se va a derramar sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros, porque son los últimos tiempos y hay falsos maestros, hay falsos anti-Mashiach, en las traducciones aparece como anticristos. Entonces es muy importante que se conecten, amados Sahin, y que inviten a otras almas para que se conecten, conozcan la verdad, hagan arrepentimiento creyendo en Yashu HaMashiach y por amor guardar los mandamientos de la Baca 2 para vida eterna. Shalom Ubra Ha, amados Sahin Agayot.